Continúan las diferencias entre los concesionarios de vehículos de carga pesada en Valle Nacional y el presidente Álvaro Hernández Méndez, luego de que el Edil los dejara plantados en una segunda audiencia para destrabar el tema sobre el ajuste de los precios de los viajes de materiales para construcción y sobre la incursión de sus vehículos a la Alianza Camionera, para tener una competencia equitativa sin abusar de su cargo, así lo describió el secretario general de esta alianza, José Antonio Rodríguez Ruiz. Entonces, lamentablemente el presidente no se pone en la postura de uno, pues lamentablemente como está en la situación de presidente municipal, él argumenta de que no tiene la necesidad, lamentablemente él no lo ve roturo, él tiene nada más un determinado momento para estar ahí y lo sabemos todos, entonces saliendo ahí va a volver a ser camionero, es lo que no puede entender el señor, ahora está mal informando a la comunidad de que nosotros estamos sacando de la manga los precios y no, son precios que tienen una tarifa que viene estipulada allá de Oaxaca, entonces son muchos los argumentos que tenemos en contra y lamentablemente para nosotros de nuestro bolsillo tenemos que sacar lo que es para diésel, para pagar piezas, todo tipo de gastos que genera el movimiento del material, el transporte, el acarreo de ese material, él no lo ve así porque no lo sufre. Añadió que la Edil está utilizando sus volteos para venderle los viajes al precio que mejor le convenga a las mismas comunidades, pero utilizando los recursos públicos para costear el combustible, creando una competencia desleal contra esta alianza que busca ajustar los precios debido a los altos costos de los insumos. Simple y sencillamente no lo sufre porque está ahora sí que agarrando de las arcas, esa es una realidad, entonces aquí la situación con nosotros es diferente porque de nosotros tiene que salir el bolsillo, todo, todo, todo lo que tenga que salir para hacer el movimiento como lo puedo repetir. Entonces aquí la alianza la verdad se hizo precisamente para mejorar los precios en ese sentido porque la verdad estábamos, los camiones, estábamos muy mal, todo lo que es llantas, son muchos gastos los que se generan. Ahora lamentablemente nos lo están poniendo en contra también las comunidades por parte del presidente porque está mal informándonos. Nosotros con las comunidades tenemos un precio especial, ¿por qué? Porque sabemos de antemano que somos de Valle, somos del municipio y tenemos que apoyar a nuestra comunidad, entonces es una realidad, pero no, aquí lamentablemente el presidente está mal informándolos, echándonos en contra absolutamente todo y esa es una vil realidad. Explicó Rodríguez Ruiz que están buscando que se respete el aumento del 20% de los costos de los viajes que ya fueron aprobados por la Secretaría de Transporte, sin embargo dijo que el mismo municipio ha desinformado a las autoridades de las comunidades para ponerlos en su contra. Adelantó que esta situación se suscitó luego de que el primer concejal no respetara los acuerdos anteriores, donde Hernández Méndez se había comprometido con esta alianza de incluir sus vehículos a esta organización. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.